Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante, pero sales por atrás Mami, no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no estás ponchule, a ninguno le dicen esto mejor circulen Pero cuando tienes ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Hoy te traigo mis islas para hacerlo visto al mar Si es que estás caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma, pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fuera de mi cama, sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve estancar Prensa de su cuerpo y todo es tanto ir a la playa Las conmigas se chinofagia Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo, que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás y Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón No va a apagar las luces, cámara y acción Gracias por ver el video